El domingo 20 de febrero de 1994, le notificaron a la policía de San Ciedu-Tayó que acababan de descubrir un cadáver dentro de un vehículo en llamas. La víctima no podía haberse salvado. El cuerpo ya estaba muy calcinado. El cuerpo, que se supone era el del conductor, se encontraba en el asiento del copiloto. En principio, eso implicaba que había otro conductor que desconocíamos. También indicaba que se trataba de un crimen. Un hombre proveniente de Bélgica se convierte rápidamente en el primer sospechoso. Él era sospechoso de matar a una prostituta en el norte de Bruselas. Día y noche, los oficiales trabajan sin descanso, intensificando la investigación. Fue un caso complicado e importante, así que usamos todos los recursos a nuestro alcance para poder tener éxito. Estamos totalmente comprometidos. Nuestro objetivo era averiguar qué pasó, resolver el caso. Para resolver el caso, los investigadores trabajan contrarreloj.